muy buenos días compañeros para todos aquí ya andamos activados frente al chaval la gente viene activada y domingo el dominguito esperemos que a nosotros también tengamos mucho trabajo nos traigan en chinga bendiciones bendiciones para todos parte de personas que miran nuestros vídeos que nos siguen aquí en en el show de mariscos en antena buenos días saludos saludos para todos dominguito espero que tengan un bonito amigo familiar a nosotros se nos tocó trabajar trabajar ahora dominguito es el día bueno esperemos que haya mucho trabajo que no carguen en chinga hace un momento me marca la la china la mujer del chanito y me dice oye no no te ha hablado el el chanito no tiene los mariscos y le digo no pues apenas voy para allá le digo ahorita te digo es que no ha venido desde ayer dice pues si llega le digo le marco y no tiene apagado el teléfono se va el cabrón y me avisa pues nada madre nunca me hace caso cachetes no 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 es que no sepa escuchar te están diciendo fíjate te están diciendo cabrón que están diciendo oye trae un pollo todavía verde Verde Son las flemas, mijo, tienen que salir ¿O qué? ¿Tú te las tragas, pa? Hombre, ni por 10 millones me trajo esas flemas, loco No me las tragué, güey, las escupí, güey, no viste Y por eso traigo el vaso ese ahí, güey Me las trago, güey, yo por un millón Te doy 500 pesos y te tomas ese vasito ¿Estás seguro? 500 bolas Seguro Hermano, si te las trago, güey A verte la verga, güey Venga, mamá te enseñe el billete No seas cochino, cabrón ¿Cómo que por 500 pesos te vas a tomar los gargajos esos, güey? Dame mil entonces, dame mil Estás bien jodido, güey A la escuela, güey Bueno, ya mi gente, la mañana es la que rinde ¿A qué andamos, mi raza? Venimos por el hielo Allá está el, 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 el chevón El vato ya sabe ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste el chevón? ¿Ya está? No, mi hijo, que me tiene que hacer caso, cabrón Cuando le digo, hey Póngase a hacer esto, esto, esto y esto Tienes que dirigir la obra bien Callete, pero ¿por qué? No te traes los dos, a ver ¿Los dos qué? Los dos cartones ¿Por qué no, güey? Ah, ¿por qué no? Ay, ay, güey, ay, ay Tienes que estar gastando de más tampoco La gente, ¿cómo sabes que va a llegar un chingo? Va a llegar un chingo, güey No, 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 no seas tonto, mijo No seas tonto No, te voy a decir, deja que te... Las cosas no las regalan, güey No, deja que te haga falta un cartón, vas a ver Yo no te dije No te vas a ver ¿Qué rollo, güey? Venga, déjame ¿Cómo estás? Y show ¿Qué ha habido? Madre bien, crudo Crudo Viste, pues Viste macizo Verga, pero ¿qué no tú no tomabas? Y tomé No, no las plebadas Las plebadas me invitaron No, hombre, güey ¿A qué cambie, güey? No andas tomando, cabrón Ni fumando Ni haciendo nada de esas cosas Ni drogándote, güey No, yo no me drogo, güey No me gustas, hombre ¿No te gusta? ¿Tienes una coca, güey? ¿Una coquita? ¿Te gustan mucho las cocas, güey? Sí, güey Sí, güey Bueno, ahorita me van a traer la fe en el hielo Y te voy a dar ahí para la cococha ¿Sí, man? Vamos para allá, para el pendio Vamos para allá, güey Vamos para allá, güey ¿Cómo ruge esta madre? ¿Eh? ¿Eh? Ruge bien, machinosa El morón Que brille, machinosa Ya en todo navidad con la coringona Buenos días, compañeros Hoy lunes, inicio de semana Aquí me dirijo con Con rumbo aquí a los mariscos Al lavado Y veo que está un chaval ahí sentado Y mira la moto Como que andaba en una moto Y como que la atropellaron al güey Y ahí están otros señores como sobándolo Y otro carril Puede haber sido el que la remangó Pero Toda esa gente que anda en moto Nunca se quiten el casco cuando andan en la moto Porque Es lo que les va a salvar la vida en un accidente Trucha, trucha Bueno, mi raza Aquí nos dirigimos ya con rumbo a la chamba Saludazos, saludazos Para toda esa gente que nos apoya Ahí por Facebook, YouTube Toda esa gente que nos sigue En Estados Unidos, saludazos Toda esa gente Que siempre nos ponen ahí Sus comentarios Sus buenos comentarios Y toda esa gente que nos habla Por las otras redes sociales Saludazos Ánimo, mi raza Que chambear Aquí ya Ya andamos activados Nosotros hoy Lunes Inicio de semana A ver qué A ver cómo nos va ahora Esperemos que haya mucho trabajo Muchas bendiciones Bendiciones para todos Que tengan un excelente día Y ya saben que Aquí andamos al tiro Oye Díselo O sea que le saluda el morro Si esta ahí contigo Dice Estas locas Estas locas Estas locas Tenías dos días perdidos Por favor Por favor Por favor Aquí lo traigo Ahí esta el camión Ese es Ese es No No ¿Ese será? ¿Seguro? Estas locas Estas locas Miren en el pleito Porque este cabrón se va a pistear Ahí la china se le fue a la verga Con la carnala Con la cuñada de él Y ya como que ya arreglaron Pero pues ahora Ahí anda atrás Tras la mujer Tras la mujer Se va a ir para un rancho El cabrón Y me va a ir a la raíz Viene a traer la central vieja Ya se va a ir el viejón para allá para Acá con la china No esta fácil Cuando se pelea uno Con la mujer Con la novia Y al rato no hay que hacer uno Arranca para donde sea Yo conozco gente que ha arrancado hasta para el otro lado Buscando a la mujer En un pleitecito Pero pues parte del show Vaya verga heladero ¿Qué? ¿Llegaste a cubrir? ¿A brincar paro? Sí ¿Eh? Yo no estoy viendo Vaya verga ¿Qué pequeño te gustaba trabajar vato? No no ¿Eh? ¿Qué le brincas? Sí ¿A lo que sea le brincas? Sí ¿Eh? Sí wey A lo que tú le brincas lo que sea wey Sí wey Es todo viejo ¿La ves cabrón? Eh cachetón No decías que heladero era bien huevón Lleva este huevón este barco Dice cachetón que eres bien huevón wey Bueno No ¿No? ¿Una cojona? ¿Una cojona? ¿Una cojona? ¿Una cojona? como dije un saludo para mi compa güero de la Rosario un saludo por la Juana, ahí estamos al tiro de parte de su compa Luis Miguel así nomás, aquí puro chambiar puros carritos para allá papá llevamos aproximadamente como unos 10 carritos esperamos más pero ya me cansé ya me cansé hizo el huevo aquí andamos mi gente de todo el tiro cambiándole duro, a la mañana es la que rinde qué güey qué andas haciendo ya nos vamos tú qué opinas del heladero le ha llegado un carro ahí está el patrón, el heladero invítalos a que hagan mis videos como el jefe mariquero le sigan al jefe mariquero en youtube el sujista bien, porque no hemos tenido tiempo ni de grabar compa por eso es que subo repeticiones pero ya me voy a dedicar me lleno el youtube me voy a salir los mariqueros me voy a grabar un pedazo mío nomás nada güey el que estaba recibiendo díle quién eres tú díle quién eres tú díle, díle ¿la han visto una película de guerra? ahí lo puedes contar ven, ven, ven ¿cómo te llamas? estoy loco Jack, Jack el Simple Jack el Simple yo soy el Jack el Simple ¿cómo dicen? ahí enfrente antes mucho antes de la rana ¿cuándo hay una llantera más cerca? a la de allá a la de allá porque para acá ya no hay sí güey ahí antes de la mitad de aquí a la rana ahí está una por cera izquierda con el obregón entrevístalo güey quiero que me acerques una nota con ese bato bien famoso hay que andar con el mariquero ¿me acerques el heladero? por favor no les apipí güey mmmm estirame la gente aquí estoy pegando el Uber güey saludazo a toda la gente del canal de mi canal de la antena ¿qué rollo? vamos bien aquí güey ya nos vamos que bueno mañana otro día entonces si aguanta este a ver ¿no te duele? sí grabate tú güey no me grabe güey no me gusta que me grabe despídete güey adiós good bye saludos para el compa chava de Canadá de aquí de aparte de su amigo que ya sabe quién es ahí estamos al cielo el compa heladero me dijo que le dijeras el compa heladero aquí el chava de Canadá como no un saludazo no te puede ser un poquito más para adelante la siento güey una madrecita no, no puede el chanito pues ahí quién sabe que es el 11 hombres ahí viene güey ahí viene el camino ya ves que ayer se fue detrás tras la mujer pero ahí viene güey 200 hijo de LP bájate güey 200 viejón bájate heladero para que cheques el tanque para que lo bajes güey no puede estar sin dejar de estar tomando el heladero refresco ya lleva dos cocas el güey le digo güey no tendrás diabetes güey no, pues diabetes no tengo diabetes aquí estamos en el sector tierra blanca por la pura moctezuma ahí para la gente que que ha vivido por aquí ya sabe que terreno es este pues ya se van a ubicar aquí venden es muy bueno es una broma el heladero voy a hacer como que me voy a ir apuerte güey se te quedaron los 10 pesos la coña está ahí envergada que está haciendo señora está encantado viendo el face que se ven a este lado la coña de moronga no tu favorita una de litrón que pensabas de la vida mi oye güey heladero te haces una pregunta imagínate que tú estés en un desierto y esté un litrón de agua helada y tú tengas un chingo y esté un vasón de coca bien helada también la neta la neta ser sincero la coca huevo viejo no esperaba otra respuesta eres de los míos está pelada el diabetes la suga ya apareció la chinosa que onda marisquero como está que dice el marisquero dice que Chanito ya va ya es papi a poco a ver Chanito parece que es papi tú güey para tu hija haciendo esto o novios a la verga este es mi tío es mi cumpleaños de mi tío Nico que onda güey que onda mi hijo es mi cumpleaños a mi tío Nicacio que está en el gabacho hoy es su cumpleaños que rollo que güey este vato ¿dudas gente? ¿qué quieres decir? estoy ocupado güey para ahí ¿qué es el tío marisquero? casi trazo a la de ahora ve ¿cómo fue el padre? ¿qué rollo? ¿ah? todo tranquilo dale ponlo para peinarme Chanito va a ser papi no ya es parece que parió ahora la china ¿qué rollo? ¿qué dice la tía? ¿qué dice chico de la chinga? no cabe duda mira mira pura gente chameadora chico de la chinga no cabe duda chico de la chinga voy a hacer un blog ahora voy a entrevistar a todos a todos los mariqueros y a todos a todos vámonos síganme vénganse 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 oye aquí vengo entrevistando a todos ustedes ustedes ¿qué opinan del heladero? ¿qué opinan? la neta la neta tiene retraso mental ¿tú y yo? ¿qué opinan del heladero? no está viendo la cabeza hombre hermano mira 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 hijo de la chinga ¿tú qué quieres? venga venga tú qué quieres hazte pegado puchi puchi yo voy a la bodega por favor ¿tú qué opinas? vayan a la bodega los dos arreglárselo no problema no problema saludos mi gente ahí estamos al tiro estamos chambeando aquí la mañana es la que rinde les presento este huachilito pura cebolla sal pimienta entera cebolla en grano y chiles y tetín ahí moledito nada más y cebolla morada ya les voy a cortir poquito es mi favorito es un antojito mmm queee y la es mi es toda Gracias por ver el video.